Saludos Crowlenders y bienvenidos a todocrowlending.com, la mejor fuente de información en español para los apasionados del Crowlending, el crowdfunding y las inversiones alternativas. En el clip de hoy, por petición popular, queremos hacernos eco de las últimas novedades de una plataforma de inversiones inmobiliarias que está arrasando en 2024, Fintown. Así que, ¿estáis preparados para vuestra dosis de Crowlending diaria? ¡Pues vamos allá! Bueno, lo primero de todo, vamos a echar un vistazo al último informe acerca del estado de la cartera de proyectos de Fintown. Y es que a cierre de junio, la plataforma contaba ya con un volumen invertido de más de 8 millones de euros. 8.290.537 euros para ser exactos, estando el 100% al día en los pagos y, por supuesto, con un 0% de retraso o en mora. Por otra parte, el informe resalta que ya se han pagado hasta la fecha 283.951 euros al conjunto de los inversores en concepto de intereses y que un elevado porcentaje de los mismos elige reinvertir esos rendimientos de inmediato en la plataforma. Muy bien, y después de este arranque, comentaros que Fintown acaba de publicar su primer informe anual consolidado, concretamente el informe del grupo Vihoreb, matriz de Fintown, para el año 2023. Y es que, sin duda, la transparencia es una de las piedras angulares de las inversiones crowd y, en este sentido, Fintown quiere poner toda la carne en el asador para mantenernos informados. El informe anual consolidado 2023, os dejamos enlace en la descripción, ofrece un desglose exhaustivo de todos los activos y pasivos de la empresa, proporcionando una valiosa visión de la estructura y la salud financiera del grupo Vihoreb, arrojando luz sobre las operaciones y mostrando su posición en el mercado. No os lo perdáis. Vale, dicho esto, que sepáis que tenemos un buen puñado de proyectos para invertir en Fintown en este momento. A la hora de preparar este clip, teníamos, por ejemplo, como proyecto de desarrollo Micle Fase 7. Recordad que los proyectos de desarrollo abonan capital e intereses a vencimiento, pero, a cambio, suelen tener siempre la mejor rentabilidad porcentual. Además, tenemos un Early Rental, concretamente el Lot C13 del edificio Rikani. Recordad que los Early Rental son proyectos híbridos que combinan una parte de proyecto de desarrollo en la que tendremos nuestro capital invertido unos meses sin posibilidad de rescate, pero, a cambio, en cuanto finalice esa parte, nuestro capital e intereses generados se invertirán automáticamente en un proyecto rental asociado a ese inmueble que nos generará réditos mes a mes con liquidez de nuestro capital. Tenemos, además, dos proyectos de tipo Rental Puro, es decir, proyectos que nos generan intereses y rentas mes a mes en concepto de alquiler, que son Rikani en los lotes 16 y 17. Además, estados atentos porque es posible que se publiquen nuevos proyectos Flexi. Los proyectos Flexi son, por así decirlo, una demo para que os hagáis una idea del funcionamiento de Fintown. Suelen ser proyectos a muy corto plazo, en el orden de un mes, y con una bajísima barrera de entrada a cambio de un rendimiento más modesto comparado con el resto de proyectos disponibles. Así que ya veis que con tantas opciones no hay excusa para no probar la plataforma, Carlender. Además, vamos a recordar algunos de los principales puntos fuertes de Fintown. Primero, producto de inversión innovador, con algunas de las características más demandadas por los inversores y con un mínimo de inversión muy accesible. Segundo, atractivos parámetros basales de rentabilidad riesgo plazo que convierten a Fintown en una plataforma muy competitiva en el mercado actual crowd. Y tercero, grupo gestor de gran experiencia en el sector y con el plus de geodiversificación que nos aporta una plataforma radicada en la República Checa. ¿Y queréis más? Pues ya sabéis que si queréis probar Fintown por vosotros mismos y os registráis desde los enlaces exclusivos en la descripción de este clip, os llevaréis un bonus exclusivo del 2% de cashback de la primera inversión que realicéis en Fintown. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Recordad que en futuras entregas continuaremos con análisis de más plataformas de esta apasionante moda de inversión que es el crowdlending, ¡no os la perdáis! Si os ha gustado, por favor suscribíos ya mismo a este canal y no deis en visitar nuestra página web para más información. ¡Ya lo sabéis!